¡Like Nastya! ¡Oh, chicos! ¿Ya hiciste tu tarea? ¡No! ¡Oh, chicos! ¡Eh, chicos! ¿Qué están haciendo? ¡Tienes tarea! ¡Ah! ¡Pero no queremos! Estudiar es muy difícil. Cocinar es fácil. Vamos a abrir un restaurante. ¡Y ganar mucho dinero! ¡Es fácil! Ok, cocine algo. Y yo te pagaré. Ok, está bien. ¡Papasta está lista! ¡Yummy, yummy! Ok. Ok. ¡No es agradable! No puedo pagar esta comida. Para cocinar bien, hay que estudiar. Ven, te mostraré. ¡Tenemos que lavar nuestras manos! ¡Es importante! El proceso de hacer fideos es largo y no es fácil. Primero, debes preparar la masa y luego el releno de queso. Asegúrate de cortar las verduras bajo la supervisión de un adulto. No olvides agregar hierbas y especias para darle sabor. Asegúrate de encender la estufa con la supervisión de un adulto. Necesitarás mantequilla y crema para hacer la salsa. Mírelos cuidadosamente y revolva constantemente. La masa se extiende en una máquina especial. Ponelo relleno. Con la ayuda de la máquina, obtenemos Fettuccine. Ahora, tenemos que mezclar el Fettuccine preparado con la salsa. ¡Mmm! 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 ¡Delicioso! Cocinar no es fácil. ¡Delicioso! ¡Muy sabroso, pero no es fácil! Todo necesita ser aprendido. Vamos a elegir estudiar. Cocinar puede ser tu hobby. ¡Yay! ¡Hala. ¡Muy sabroso! ¡Yay! ¡Fueros! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, que tal! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Papi, papi, papi! ¡Papi, pua! ¡Insectos! ¡Ah! ¡Vamos adeveçar! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Vamos arrugar! ¡Adivina el insecto! ¡Mosquito! ¡Aberra! ¡Manequita! ¡Es una mananequita! ¿Y? ¿Qué será? ¡Hola, langosta! ¡Ah! ¡Fácil! ¡Mariposa! ¡Ah! ¡Guau! ¡Ah! ¡Ah! ¡Una repéndula! ¡Guau! ¡Vamos afuera! ¡Recoger algunas cosas! ¡Ah! ¡Siedo esto! ¡Ah! 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 ¡Ah Kem! ¡Apsi! ¡Las centas! ¡Vámonos! Veamos muy de cerca ¡Miren! ¡Miren chicos! ¡Hurray! ¡Ew! ¡Gracias! ¡Guau! 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 ¡Y Andolén tengo miedo a los insectos! ¡Yes! ¡Ay! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ven a visitarme de vacaciones! ¡Sí! ¡Estamos yendo! ¡No, no, no, no! ¡Tú no ves! Lo siento. ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Me ayudaremos! ¡Yo puedo comer! ¡Tengo hambre! ¡Dame un poquito! ¡Qué delirio! ¡Hola! ¡Dame uno! ¡Dame uno más! ¿Tienes uno más? ¡Yo tengo hambre! ¡También tengo hambre! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Pero! ¡Pero no me gusta esto! ¡Tal vez! ¡Pásamos! ¡Sí, esto! ¡Yo tengo hambre! ¡Mucha hambre! ¡Por favor! ¡Ey! ¡Yo tengo hambre! ¡Mucha hambre! ¡Me conida! ¡Yo quiero chicha! ¡Es mi chicha! ¡Chicha! 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 ¿Quién quiere? ¡Chingo, hombre! ¡No, no! ¡Por favor! ¡Listo! ¡Mira qué hermosa soy! ¡Mira mis plumas! Creo que yo soy mucho más hermosa. ¿Dónde lo ponemos? ¡Lito! ¡ käyttrem mitochondria! ¡ ¡Listo! ¡Gracias! ¿Quieres dulces? No 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 Yo tengo hambre Tal vez un dulce Mis dulces Puedo cocinar más ¿Me ayudarás? No, no, no Me voy a la escuela Ya voy tarde ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos, vamos! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¿Te gustan los colores? Blue color, blue color Where are you? ¿Qué? Yo no sé ¿No conoces los colores? Orange color, orange color Where are you? Yo no sé ¿Qué? Ooooh ¿Qué? Yo te voy a enseñar ¿Qué? El río o acargo Perdem Estas perdem ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Azul! ¡Esto es azul! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Son dulces para gatos! ¡Yummy! ¡Yummy, yummy! ¡Púrpura! ¡Ok! ¡Púrpura! 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 ¡Hurray! ¡Wow! ¡Mira esto! ¡Estos bobos son muy fragantes! ¡Sorpresas! ¡Soy muy guapa! ¡Es un collar! ¡Negro! ¡El siguiente es negro! ¡Un globo negro! ¡Esto es negro! ¡Próximo! ¡Es azul claro! ¡Papi! ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Yo sé! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Wow! 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 ¡Genial! ¡Ah! 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 ¿Quieres amarillo? ¡Oh! ¡Ok! ¡Entonces amarillo! ¡Pesado! ¡Ahora esto! ¡Mezclar! 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 ¡Rosa! 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 ¡Todo el mundo ama rosa! ¡Mezclar! ¡Vacío! ¡Floras rosas! ¡Para ti! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Este es el color marrón! ¡El chocolate es marrón! ¡Piúmi! ¡Gris! ¿Qué es esto? ¡Un pez! ¡Próximo! ¡Esto es un honro! ¡Vamos a intentarlo! ¡Ok! ¡Flop es un honro! ¡El color blanco! ¡Papi! ¡Papi! ¿Qué pasó? ¡Guau! 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 ¡Grande! ¡Naranja! ¡Guau! ¡Fuquitos para los gatos! ¡Ellos lo aman! ¡Pink color! ¡Pink color! ¡Where are you? ¡Grande trabajo! ¡Eso es un gato increíble! ¡Ahora aprendiste todos los colores! ¡No estudios! ¡Nastia! 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 ¡Guau! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nastia! ¡No! ¡No! ¡Hola chicos! ¡Hola! ¡Mártin! ¡Está cerrado! ¡Encontra! ¡Sí! ¡Puguelas brillantes! ¡Nada! ¡Nada! ¡Tenemos que apagar la luz! ¡Yo encontré! ¡Yo encontré esto! ¡Yo encontré esto! ¡Mira lo que encontré! ¡Encontré esto! ¡Mira! ¡La puerta está abierta! ¡Eh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Encontré formas! ¡Wow! 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 ¡It's lame! ¡Teniendo! ¡Sí! ¡Pu-pu-pu-pu-pu-pu! ¡Pu-pu-pu-pu-pucu! ¡Nie-y! ¡Jejejeje! ¡Uhu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu! ¡Ah! ¡Están lindos! ¡Encontraremos todos los formatos! ¡Wow! ¡Juega y gana el juego! ¡Vámonos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vámonos! 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 ¡Wow! ¡Encuentra... ¡Tesoro! ¡Ahhh! ¡Encontremos! ¡Woooh! ¡Wooow! ¡Aaah! 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 ¡Adiós! ¡Gracias!